¿Qué es lo que he querido ser desde niño? El libro se titula Una tierra, una patria y un alma y el primer poema se titula Amanece. Amanece sin sol. El día traerá otras cosas, hermosas muchas de ellas, como esa balca humilde que camina en silencio en busca de un poco de pan sin miedo a la niebla. Otro poema, también breve. Las nubes. Las nubes vuelan hoy como queriendo ser olas. Tal vez sueñen ser con barca, cansadas de volar. ¿Sabrán echar las redes para recoger el pan? Otro que lleva el título de mi pueblo, el pueblo donde nací, Moreda. Te recuerdo hoy, entre la niebla leve que rodará hacia el valle más tarde. En la noche, cuando acuda la ciudad eterna, la luna grande del invierno. Hace frío en los pueblos de abajo, donde el río. La desilusión es fuego. El temor llama en el aire. No resuena la tarea compartida y vive en silencio el afán de la mañana. Pronto regresarán las estrellas y más luz habrá en el cielo. Y también abajo, en el valle triste. Camino de él te recuerdo, como evoca la esperanza, la que ya no está en los corazones del valle. Camino de él te recuerdo, como evoca la esperanza,